Joaquín Corté nuevamente en Marbella, con lo cual primero voy a agradecerle que está aquí, que haya elegido esta ciudad y que hable también de ella, como ha sido las preguntas en la rueda de prensa, que has dicho que es importante para ti Marbella y me ha alegrado mucho escuchar esto que tal con esta semana. Hombre, es importante porque mis raíces también son medio malagueñas, ¿no? Por parte de mi familia, de mi padre, mi abuela era de Churriana y bueno, para mí es un placer estar aquí porque es una ciudad que la conozco muy bien desde niño y bueno, yo creo que Marbella también, son muchos años viniendo a Marbella, ahora está unos años que he estado un poquito ahí desaparecido, pero vuelvo con muchas ganas, con mucha ilusión y yo sé que tanto la gente malagueña, la gente de Marbella, Marbelli y la gente internacional va a estar ahí con nosotros disfrutando de dos conciertos que tienen sobre todo un elenco de artistas muy buenos, con mucha calidad, una superproducción y que yo creo que la gente no se va a olvidar, se va a guardar en la retina estos conciertos tan buenos. Pues nunca lo olvidamos, como fue Calé en el año 2011, aquí en las playas de Marbella, un espectáculo todo lleno, no sé cuántas personas había, pero muchísimas y Calé, gitano, es el idioma, quizás, el idioma que... Bueno, gitano yo creo que forma parte, al final yo soy el gitano universal, me encanta llevar mi cultura al mundo y la he llevado y bueno, yo creo que no hay mejor título que hablar de uno mismo, ¿no? Es decir, yo, no es un trabajo autobiográfico, pero sí tiene que ver con toda mi carrera, con todas mis vivencias, con todos mis viajes y con todo lo que yo me he ido alimentando de otras culturas a lo largo de estos años por el mundo, ¿no? ¿El objetivo de haber creado tu compañía fue aquí? Uy, ya es una compañía que tiene más años ya que Matusalén, ya, como digo yo, son dos dinosaurios ya dando vueltas por el planeta Tierra, o sea que encantado de tener una compañía privada que funciona muy bien y sobre todo que he llevado el nombre de España a un nivel que muy pocos lo han llevado a nivel internacional. En este concierto, el próximo mes de julio, ¿qué vamos a ver el público? ¿Qué vas a interpretar? ¿Vas a interpretar de la vida real, de la vida misma? Mira, la gente va a disfrutar de dos horas de danza pura, dos horas de música pura, de una banda de músicos maravillosos, de unas bailarinas estupendas y ahí va a haber un derroche de todo. Ya sabéis que yo soy un artista que cuando me subo a un escenario me entrego en cuerpo y alma y doy el 100%, yo no me dosifico ni me... yo todo lo contrario, yo me entrego ahí al 100% para que la gente disfrute y yo creo que la gente se lo va a pasar muy bien porque además es un espectáculo con tanta variedad de cosas que no te da tiempo ni a mirar la hora, ni decir me voy a ir al baño, no te da tiempo porque es todo tan... tantas cosas que decimos y que damos que al final la gente, ya te digo, se lo pasa muy bien. Bueno, en la obra Amor y Odio, que fue todo un espectáculo, vemos que te gusta mucho apostar por la vida misma, por la vida real, lo que pasa... Hombre, claro, al final nuestras vidas tienen que ver con todo lo que vivimos, nuestras vivencias, lo que pasa con alrededor de tu vida, la familia, los amigos, los viajes, las historias que te ocurren, anécdotas... Al final somos como un libro abierto, que tenemos mil cosas que decir y la expresamos a través de la danza, que es el idioma universal, del movimiento, de la expresión corporal, decimos tantas cosas, hablamos de alegrías, de tristezas, en fin, de muchas cosas que nos pasan alrededor de nuestra vida. Y por último, ¿tu gira 2014? Pues mira, la gira de momento está yendo muy bien, estamos haciendo muchos conciertos de momento por España, pero ya estamos empezando a cerrar una agenda de aquí al 2016 con conciertos a nivel internacional, y esperemos llevar gitanos a prácticamente todo el mundo. ¿Deberíamos veranear por Marbella? No lo sé porque la verdad que estoy más pillado, estoy trabajando otra vez como un loco, lo veo difícil, ya me gustaría a mí poderme poner en bañador en Marbella y tirarme una semana ahí y ponerme moreno, que me hace falta. Muchas gracias por atendernos, enhorabuena y que tengan muchísimos más éxitos de lo que ya escuché. Ahí estaremos el 25 y el 26 con todo el mundo, muchas gracias, muy amable.